Sebastián Bigleri, se llama, ya les contamos sobre él, si te enganchás recién, él está aquí en el Market Café, que es un lugar, la verdad, muy lindo. ¿Sos uno de los socios o laburás ahí? No, yo soy el barista instructor de los locales, pero sí, sí, sí. Bien, hay varios locales en distintos lugares. Tenemos dos en La Plata y uno en Citywell. Bien, así que allí está, es un lugar donde hay mucha cocina con elementos orgánicos, saludables, cuida muy bien la gastronomía y también tiene esto, la posibilidad de ir a probar buen café. Yo veía por acá que ganaste un premio hace poco, en la feria Exigí Buen Café, se hizo en el Hotel Four Seasons, o sea que vos con esto del, ¿está bien lo que yo decía antes, el sommelier de café? Sí, es un poco eso, lo que es un barista es una persona que se especializa en café de alta calidad. Bien. Se emprende varias ramas, pero la realidad es que estudia lo que es el café desde la planta hasta la taza final. Bien, y hace mucho que arrancaste, ¿por qué se te dio? Porque no es una actividad que sea muy difundida, más de uno hoy se está enterando que existe. Tal cual, sí, es más, nosotros como Market Café somos la única cafetería de especialidad de la ciudad de La Plata. Mirá. Esto arrancó básicamente hace cuatro años, yo trabajaba ya en una cafetería acá de la ciudad, pero más comercial. Bien. Y bueno, conocí a los actuales dueños de Market, vinieron, me propusieron la propuesta de lo que era el barismo, yo recién ahí me enteré un poco de lo que era. ¿Te empecé a especializar? Ahí empezamos, sí, ahí empecé a hacer cursos, a viajar mucho a Capital, más que nada, que es donde por ahí hay profesionales que están capacitados a nivel mundial. Y fuimos estudiando y nada, bueno, hoy en día estamos... Y se va. Me decías que hay que aprender sobre el tema desde la planta, para ir teniendo claro los distintos pasos del café. Sí, porque la realidad es que el barista te prepara el café y no solamente tiene que saber los tiempos de extracción, la calidad del café, el tipo de molienda, te tiene que saber decir cómo es, de dónde viene esa semilla, por qué procesos pasó, porque cuando uno más sabe de lo que está tomando, también está bueno saber bien qué es lo que está tomando, los procesos. Lo vas disfrutando. Ser consciente de lo que ingerís está bueno. Está genial. ¿Y hay algo más rico que el olor a café? Digo, ¿no? De verdad es algo... Amo. El olor a nafta. No sería horrible. ¿Qué es eso? No sería horrible. ¿Cómo voy a decir eso? El olor a nafta. El olor a nafta. Pero es verdad que hay mucha gente que le gusta. Es verdad que hay mucha gente que le gusta. Yo soy adicto al olor a la nafta. Perdón, pero son esas verdades que hicimos la safuera del año. No es la comparación justa, pero te la acepto. El olor a la nafta, el Iquipi, perdón. Y dónde más se nota, porque empezamos por el olfato, pero ¿dónde más se notan las diferencias entre distintos cafés? ¿En el olfato, en el sabor, en el color? ¿En qué lo podés notar más? La realidad es todo el proceso. Desde lo que es la planta, hay diferentes tipos de plantas, de calidades, depende de los climas, depende de todo eso. Es toda la traceridad del producto. Una vez que nosotros conseguimos traer un café de buena calidad, interfiere mucho lo que es el tostado. El café se trae verde, es una semilla verde, que después se tuesta, se cocina. Depende del nivel de tueste que se lee. Es donde nosotros vamos a resaltar realmente el aroma. ¿Y ustedes participan de ese proceso? O sea, digamos que quizás ustedes hacen lo que sería un café artesanal, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Nosotros tenemos un... ¿Te llega la semilla? ¿El tostado ya empieza en vos? No. Nosotros tenemos un grupo, que es Perderenza Market Café, que es el que trae directamente... Nosotros tenemos café de Ecuador, de Brasil, de Guatemala, de Costa Rica. Nosotros traemos el café verde y lo tostamos. Yo me nombró Colombia, ¿no? Eso, Colombia. Colombia también, Colombia. Colombia, hoy traje para degustar uno de Kenia, que... ¡Oh, bueno! Me gusta, me gusta, me gusta. Un kenyata. Está ahí en el cuerno de África, es un café muy dulce, que bueno, ahora lo vamos a degustar. Me hubiera gustado molerlo acá, pero no tenía que molerlo, así que lo molí antes de venir. Está bueno. Se aconseja siempre moler la cantidad justa y en el momento, para conservar todas las propiedades y el aroma del café, ¿no? Qué rico. Yo ya estoy sintiendo la aroma. Ahora, de esto, al café soluble, nada que ver. Mostrá un poquito mientras mora todo el elemento, ¿eh? El set, sí. Con el que vino el set, para poder... Que en algún lugar es bastante práctico para poder hacernos degustar. Balancita con peso, todo. ¿Qué le habías preguntado, Rob? No, que el café soluble de esto, el café soluble, nada que ver. No, 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 no. Todo lo que es el café soluble, en realidad, son todos los restos que van quedando, y eso lo mezclan todo y pasa por un proceso donde tiene mucha parte artificial. ¿Cuál es el soluble? ¿A qué le llamas el soluble? El café. El que se bate. El que se bate, que se encuentra en el supermercado, básicamente. O sea, que ese es el que consumimos todos los mundanos. Sí, sí. Es la pasta base del café. ¿Por cómo lo dijo? O sea, bueno, ¿viste? Pero lo dijo así, es todo lo que sobra. Es la sobra. Con todo lo que sobra de cuando hacen lo bueno, claro. La pasta base del café. Somos paqueros del café, la mayoría. Muy mal. Lo vemos todos ahí. Sí, eso es, no sé, ni siquiera se le podría llamar café. Sinceramente, es toda una mezcla que, bueno. Es que tiene otro gusto. Tiene otro gusto. Es más, a los que les gusta eso, les gusta ese, no les gusta el café. Cuando le das a tomar un café un poquito, mejor, ya no les gusta. Es verdad. Sebastián, ¿qué café tomás? Tomo, generalmente, arranco a la mañana por ahí con un espresso, que es, por lo general, hago una ronda a la mañana en los markets y probamos el espresso, que es el café que se prepara entre 20 y 25 segundos de extracción y es como un shot de café, es la base del café. Entonces, nosotros siempre, antes de arrancar el turno, calibramos la máquina, probamos el café, testeamos que ese café esté apto para salir al cliente porque tratamos de darle el mejor café. Así que, por lo general, a la mañana arranco una dosis de espresso importante. O sea, te usás de rata de laboratorio. Sí, 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 me encanta. ¿Sería lo que antes los consumidores antiguos le llamaban el ristretto, que era ese café? Bueno, el ristretto es un poco más corto. Chiquito y puro. Sí, el espresso es un poquito más largo, un poco más equilibrado y el ristretto es una extracción un poco más corta y es la parte más ácida del café. El ristretto y el espresso son los cafés por excelencia en Italia, más que nada. Una pregunta, el ese que se bate, lo descartamos. Lo descartamos, sí. Ahora, el de las máquinas de café que vos le... Unas son las cápsulas y el otro, la que vos le ponés la monedita, el de la máquina, el de la otra máquina. No, ese por Dios, no. Es peor que el de la máquina. El café de kiosco, no, no, no. El Nescafé de kiosco, ese. El Nescafé, básicamente, también el café instantáneo. Prefiero el Dos Hermanos igual, si voy a poner la monedita, antes que el Nescafé, no es café para mí. Sinceramente, por los precios que se manejan, te podés ir a una cafetería de especialidad, donde vas a tomar un café preparado por un barista, que es una persona que estudia, que se capacita, que sabés que vos en la taza final vas a tomar un café que se cuida toda la trazabilidad. Hay fincas que siempre las familias. Bueno, pero no hay muchos lugares así. Si vos tuvieses que recomendar de lo que hay a mano, dónde está el mejor café, en un espresso de bar, en la máquina que dice ella, en... Decí la receta. La cara de decir en el market que tiene. El market café. No, no, pero sacame el market. Sacamos el auspicio del Nescafé y ponemos el de market. Ponéle el Starbucks. El Starbucks a mí no me termina de convencer. ¿Qué es el Starbucks? ¿Por qué? El Starbucks es el McDonald's de los cafés. Claro. Sí. La gente toma el ir a ese lugar más que el café. A veces tienen buena calidad de café, pero le derran mucho en lo que es el tueste del café. Tienen un tostado demasiado fuerte. Entonces, por lo general, el café de esa marca es un café muy amargo. Sí. Muy amargo en taza. Y, sinceramente, a mí no me gusta. Pero bueno. ¿Y el cotidiano? Bueno, él no es eso. ¿En tu casa? Que no te puedo ir a ver a vos a market. Tengo que levantarme a la mañana en mi casa, en el ayunario y venía a trabajar. Bien. ¿Qué es esto? Es una buena pregunta. ¿Cómo me lo hago en casa? Yo te recomiendo que compres café de especialidad. Si no es en Market, acá en La Plata, que somos la única cafetería que tenemos café de especialidad, en Capital, ya hay más de 15 o 20 cafeterías de especialidad donde hay colegas baristas que te puedo recomendar que compres. Lo recomendable es comprar paquetes de un cuarto, no paquetes grandes, porque si vos compras un paquete muy grande, lo vas a tener almacenado y te va a perder el tiempo. Tiene el aroma, el sabor, siempre raciones chicas y si es posible, en grano. Si no tenés para moler un molinillo en tu casa, te lo molen en el momento. Y nosotros trabajamos con paquetes donde tiene una cápsula, una válvula de aire, perdón, que conserva por más tiempo el aroma y el sabor del café. Había en una época, perdón, el Gran Vasco era, el Buen Vasco, en La Plata, que te molían café, me acuerdo estaba por calle 8. Sí, hasta hace poco tiempo estuvo abierto, sí, sí, sí. Son cafeterías que hace años que están y... Lo que tiene es que ha avanzado mucho la tecnología y hay también hoy en día cuestiones para conservar mejor el café. Hay lugares que vos vas y tienen el café a la vista, ¿sí? Vos ves y tienen tolvas gigantes llenas de café, que ese café está por días, por meses. Y uno dice, uy, se ve el café, qué lindo. Qué lindo, pero no está bueno. No está bueno. Ese café ya... Bueno, yo no me hablaste de lo que dijo ella, que esto que se puso de moda, el de cápsula, ¿no? Que es una cosa de loco, mega caro, todo el mundo, súper hipster, pero no sé si estará tan bueno. Yo desconfío de todo lo que viene tan industrializado, como me imagino el astronauta que le da la hamburguesa en cápsula. La realidad es que sí, lo que pasa también depende de uno. Bueno, yo para hacerme un café en mi casa me dedico, si tengo el café y una cafetera, podés tener una cafetera italiana, una cafetera de émbolo, melita. Podés tener varios sistemas que son simples de manejar. Ponés el agua a 89, 90 grados de temperatura y tardás 5 minutos en prepararte un café de calidad. Una cápsula es un café que ya viene, está molido dentro de una cápsula que vos cuando la compras tampoco sabés bien realmente qué es lo que tiene o qué tiempo tiene el café molido. Y qué le pusieron para que tenga tantos gustos, ¿no? Porque viste que hay gusto, hay 4 o 5 colores. Es como la café con gusto a cappuccino, entonces es increíble, ¿no? ¿Qué es esto? La mejor semilla, ¿de dónde viene algún país que ustedes traigan al market? En semilla, digamos, hay dos tipos de plantas de café. Está lo que es la arábica y la robusta, ¿sí? Son dos calidades diferentes. La arábica es la mejor calidad porque crece a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que tiene mayor tiempo de maduración, desarrolla mejor acidez, notas florales. Y la robusta es la que crece en terrenos más llanos, ¿sí? Entonces es una planta que crece más rápido, robusta porque se banca enfermedades, que la otra es más delicada, por decirlo. Entonces la planta final que obtenemos de una planta robusta es más amarga, ¿sí? Más gusto a madera. ¿Y la arábica de qué países viene? Arábica, robusta, tenés todo lo que es el trópico de cáncer y trópico de capricornio, todos los países que están dentro de los trópicos son productores de café, ¿sí? Tanto de arábica como de robusta. Nosotros en Mar del Café trabajamos todo lo que es arábica, ¿sí? Robusta es como es un café de menor calidad y... Pero tenés todos los países que están dentro de los trópicos son productores de ambas especies. Me están soplando, te pido que los veas para que veas de dónde viene la pregunta. Los pordioseros del control, así están. Ah, mirá, se acomodan un poco. Qué están haciendo, Mayori, que sabe que lo van a mostrar y se acomodan. Uno de ellos, no te voy a decir cuál, uno de ellos, así, impunemente, preguntale, preguntale, claro, como él no tiene que preguntar, me tira a mí por la cucaracha, preguntale si es verdad que el café egipcio lo hacen con caca de gato. No. O sea, cómo... Mirá, 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 se hace cargo. O sea, ¿cómo le voy a preguntar eso? Es muy fácil, no sé, bueno, usted sabrá si responder o no, si escuchó algo así alguna vez. El café egipcio se hace con caca de gato. ¿De dónde sacan esos gatos? No le debo al Facebook. Incomprobable. Tal vez hay, sinceramente, si eso es verdad, no lo sé. Pero hay un café que se llama Copi Lugo, que el proceso lo hacen que un animal, cibata creo que se llama, hacen que se coma la cereza de lo que es el café de la planta. Lo que hace esta cereza dentro del estómago es como un proceso de, hace que resaltar diferentes particularidades de ese café. Se cocina en el cuerpo del animal, digamos. Sí, en el estómago. Y cuando lo defeca, eso pasa por un proceso y se logra obtener cierta calidad de café. Ay, qué rico, ¿no? Ay, Dios. Sí, sí, sí. Muy bien. Buena pregunta. Bien, mirá. Muy bien, señor. No es el café egipcio, sabe, con cacá de gato, pero tuvimos cerca. Es uno de los cafés más caros del mundo. Mirá. Más caros. Y se sabe. ¿Cómo? 400 euros. Y se sabe, digamos, la gente que lo toma sabe de ese proceso, lo quiere por eso. Sí, 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 lo quiere directamente por eso. Qué complicado, ¿no? De cibata me dijiste que... Cibata es el animal. ¿Qué es? Me parece como una zarigüeya, un animalito medio parecido. Voy a averiguar esto. ¿Y por qué es el café de batido de cibata? Él viene, pasa por el cibata. No, 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 no. No te busques la explicación. Bueno, pero entonces andás a ver qué tiene la capsulita. Y bueno, ¿cuántas veces te tomaste un café de mierda, digamos? ¿Qué problema vas a tener con uno más, digamos? No metamos tanto quilombo en esto. ¿Te pasa que tu tema ya, esto que nos pasa a nosotros, causa curiosidad, digamos, gusta? No sé, te hacen un asado, uno se entera, che, ¿sabes lo que haces este? Y ahí te empiezan a preguntar todos. Es un tema que... Sí, la verdad que sinceramente estos últimos años la gente se ha interesado por el café de una manera interesante. Sí, sí, sí. Hoy en día nosotros en Marque Café no solamente ofrecemos café, sino nos acercamos a las mesas, tratamos de generar ese vínculo con el cliente, de aconsejarles, de recomendarles, de explicarles un poco la cuestión de lo que es el café. Y que entiendan por ahí lo que es, yo te insisto mucho en esto, en lo que es la trazabilidad del producto. Claro. Porque es muy importante saber de dónde viene el producto, cómo prepararlo. La gente, la verdad que se copa. ¿Hay una franja etaria o género de lo que vos digas le interesa más el café, la gente grande, la gente joven, las mujeres, los hombres? ¿Te puedo decir que la gente de por ahí de unos 30 años para arriba se interesa mucho por lo que es el café, más que nada en taza. Y la gente más joven se está interesando por ahí más que nada lo que es ser barista. Conozco mucha gente y viene mucha gente al local queriendo aprender y queriendo ser barista, cómo se hace, quiero estudiar sobre el café. Nosotros en Marcafé hacemos lo que es el arte latte, que es una destreza que hace el barista, que surge a partir de la emulsión de la leche. Nosotros preparamos un cappuccino, por ejemplo, que se prepara con la base de un shot de espresso, un espresso y se hace con la leche aparte emulsionada. La leche, nosotros la emulsionamos entre 65 y 68 grados de temperatura, que es donde nosotros en ese grado de temperatura realzamos los azúcares naturales de la leche. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un cappuccino, ya queda dulce, sin agregarle nada. Nosotros siempre le aconsejamos al cliente, por lo menos, si está acostumbrado a agregarle azúcar adulcorante, que el primer sorbo lo tomes en nada. Porque sinceramente, si vos le agregás azúcar adulcorante, ya estás afectando. A mí me pasa lo del café normal, me imagino que con esto me daría más ganas todavía. Pero hasta cuando te van a tomar un café, a veces ponerle azúcar es casi arruinarlo. O sea, por lo menos probar el café. Perdón, y cuando llega el café ese con un dibujo a la mesa, la gente como que le llama muchísimo la atención. Es un arte, tenés que saber armar el... Aparte de eso, hoy por hoy está muy pegado a esta cosa del e-foodie, ¿no? Todos los chabones que están con la tecnología y te suben la foto. Tiene mucho, se pone muy de moda esa situación. Llegan y te piden por ahí, ya directamente, no más es un corazón, una roseta, un tulipán. ¿Qué modelos hay? Roseta, corazón. Yo le puedo hacer... Los que más salen son el corazón, la roseta, que es como una espiga, los tulipanes. Después de la noche ya empiezan los dibujos... ¿Verdos ceróticos? ¿Verdos ceróticos? ¿Qué todo? ¿Cómo hacían algo? Es que es interesante. Tienes buena imaginación. Es un café afrodisíaco. Imaginate... Además podés usarlo como en directa. Te hice un café. Te hice un café. Y le tiraste un café. Bueno, ¿podemos empezar a realizar uno mientras seguimos charlando? Digo, no es el filtro Melita este, ¿no? ¿Te acordás? El viejo filtro, no. No, no. Es una cafetera que se llama B60. Mirá, te muestro también un poquito el café. El Market Café está aquí en La Plata, en la diagonal está, ¿no? Tenemos esta sucursal de diagonal 74, 48 y 49. Sí. Otra sucursal en 48, 7 y 8. Mirá, 48, 7 y 8. 7 y 8. Ah, esa es nueva. Está muy linda esa. No sabía que era la misma. Sí. Esa es la primera de todas. Esa es la primera. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como que está medio acobachada ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo te hizo más conocida la diagonal? Es finita y para adentro, ¿no? La diagonal, sí. La diagonal fue la segunda sucursal y aparte es muchísimo más grande. ¿Cómo es? Tiene problemas de difusión. Sí, es más llamativa. Y ahora la última es la de Citibel, que está hace unos meses, vamos a cumplir un año, ahí en Cantilo, entre Jorge Bell y 3CC. Bien. A pleno el Market Café aquí en La Plata. Si están en el interior de la provincia, se vienen. Imagino que deben tener páginas en internet también como para investigar allí. ¿Y qué le recomendarías a alguien que está mirando que quiere aprender sobre esto de ser barista? ¿Hay páginas? ¿Hay algún lugar a donde se sepan que den cursos? ¿Por dónde los mandarías? Les recomiendo que busquen en internet, hay diferentes cafeterías de capital, más que nada, que dan cursos, baristas. Tenés lab, tostadores de café, latente, que los googleen ahí y ahí entran y hay baristas que dan capacitaciones y cursos. Nosotros tenemos previsto hacer cursos y capacitaciones, pero como que estamos armando un laboratorio. Me lleva el olor como el zorrillo. Todo resfriado. Uy, Dios mío, no, no, sabés lo que está. Ya se siente. Bueno, anda armándolo y anda tirándonos algún tip en el momento, si hay algo para saber. ¿Ya tiraste el filtro? No, fundamental, tratar de moler claramente un café de calidad en el momento. Si lo tenemos molido, siempre bien cerrado, a temperatura ambiente, nunca en la heladera. Hay gente que cree que hay que guardar la heladera, nunca en la heladera, fuera del alcance del sol, temperatura ambiente. Fundamental el agua, sí, que no esté hervida, siempre a 89, 90 grados de temperatura. Bien. Yo lo que hice acá fue cuando usamos algún método que tenga filtro de papel, se enjuaga el filtro con un poquito de agua porque pasa por un proceso de blanqueamiento y siempre le queda algún residuo. Entonces, antes de hacer el café, se enjuaga el filtro, así queda bien limpio y el café no afecta la bebida final. Bien. Siempre caliente el agua, ¿no? Café frío no va. Sí, se puede hacer café frío, se puede hacer directamente o con agua caliente y se le agrega hielo. Frozen. O se puede hacer el café, dejar enfriar en la heladera por tanto tiempo y se toma café frío. Nosotros hacemos en locales, tenemos el cold brew, es un café en frío que lleva una infusión por más de 20 horas. Bien. Eso hace que el café saca, sí, lleva un tiempo de maceración importante, pero eso hace que el café quede muy dulce y con menos acidez y cero amargor. Bien. Ahí entonces, el primer chorrito lo sacamos y vamos a ir con el café queñata. En este caso, ¿cómo? Sí, que es para Lautaro, ¿no? La mamá siempre decía, queñata, hijo. Bueno, perdón. Me lo soplo que al estira. Pero usted lo dijo. Y bueno, pero hay que... Hay que hacer atención a Canestía. Igual estamos viendo en lo banco. Bien. Canestía justamente también me preguntó, no sé si él tiene palabra autorizada para esto. En el fondo, si está bien ponerle un poquito de café al mate, pregunta, no tiene mucho que ver si te gusta lo ponés. Sí, tal cual, es cuestión de gustos. ¿Usted lo hace o no? Ya no toma más mate. Yo tomo mate, pero no mezclo café y mate. Tomo mate por un lado y café por el otro. Yo tengo una consulta. ¿Por qué el vasito de soda al lado del feca? ¿Eso se hace acá también o...? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Porque ahí, el vaso de soda que se sirve con el café, generalmente lo que pasa hoy en día en las cafeterías es que la gente se lo toma después de tomar el café por el mal gusto que le queda en la boca porque están tomando un café mal preparado y por ahí de menor calidad. Mira, el vaso de agua es para tomar, o de soda es para tomar antes de degustar. Para enjuagar la boca, que te quede la boca bien limpia para poder degustar y apreciar todo el sabor del café. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre agua común y soda? ¿Por qué soda te ponen? No, eso también, por ahí dicen que la efervescencia limpia un poco mejor la boca, pero no... ¿Por qué más rica? Aguante la soda. Yo cuando me hacía la pasta base del café, que como bien dijiste vos recién, lo batía con un chorro de soda para que me quede más espumoso y con la espuma te engañás un poco más. En lugar de, ¿viste que a alguno le tiran un poquito de agua? Ah, lo tuyo era bien... Un chorrito de soda y lo batía con eso, entonces quedaba espumoso. ¿Qué te dijo esa técnica? ¿Dónde se va a tener la técnica? ¿Qué metes yo? ¿Qué me la va a decir? Es lógica. Es un poco rara, nunca la escuché. Gracias, Rosario. Sí, Eva. Tiene lógica, sí, tiene lógica. Hay gente que ahora le va a poner un chorrito de soda para... Sí, sí, claro. Es el café galván. Te queda más espumoso. Tiene que ser de sifón, ¿eh? De sifón. De sifón. Sí, uff. Uy, mirá vos. Tengo ganas de tomar café. ¿Qué onda con el café veloz de Maradona? ¿Ese lo dan ahí en el market? No, ¿no? ¿Te acordás del famoso café veloz que se tomaban en Australia? No, no. ¿Qué tenía ese café? Pero eso que... ¿Qué está quedando? ¿Qué estás pesando o qué? Esto ya es más técnico y es porque yo soy medio manija para esto, pero estoy pesando la cantidad de... Traje cierta cantidad de café con cierta cantidad de agua. Entonces, peso lo que es la bebida final para que me salga en proporción a la receta que yo traje preparada en la cabeza. Mirá. Atención. Nos acaba de mandar un WhatsApp. Nos está mirando desde Egipcio. Ah, no me digas. Sí. Un propietario del animal del que sale el café cobra el nombre. Si no me equivoco, Sibata. Un Sibata. Ahí está, mirá. Mirá qué lindo bicho. Es como una zarigüeya. Mirá, es como un gato egipcio. Es verdad, es medio extraño entre gato y zarigüeya. Sí. Sale de ahí el café. Mirá. Fijate que es largo como para que el grano tenga un recorrido. No, no. Va pasando por distintos procesos. Es la colita. ¿Viste cuando vos vas a tomar cerveza artesanal que ves todo por dónde pasa? Bueno, acá te tienen el Sibata acostado. Dice, mirá, pasa. Pero la gente que tiene plata tiene esos hábitos raros. Porque también, por ejemplo. Mirá, ¿cómo saben ustedes? Bueno, no sé, me contaron. Me contaron. Conozco gente que, claro. Pero que, por ejemplo, comen comidas con hormigas. Y eso es carísimo. Comidas con gusanitos. Es que hay bichos desagradables que son súper. Y es carísimo. Esos son los platos, viste, con hormigas. Marley come cucarachas. ¿Qué? 400 euros vale el café cagado, me soplan. Lo están googleando, no lo pueden creer. Vos tiraste más o menos que era caro, ¿sí? Sí, sí, sí. No recordaba bien el valor, pero sí. No, terrible. Era muy caro y ya te digo, es el más caro del mundo. No sería un buen eslogan igual, ¿eh? El café cagado. El café cagado, no. Pero bueno, es lo que es. O sea, hay que decirlo. Es café de mierda. Terriblemente. Gente que está opinando a través del WhatsApp. Mirá, está... Pato, pregúntale si con un melita, no, con una media. Ahí está. Si con una media es verdad que se filtra bárbaro. Se están preguntando cosas. No, igual la pregunta. Bueno, mirá, Mora, en Varela... Es el público que nos merecemos. En Varela, la media, pero tiene que ser la media de... La de cancán. No, la media o la de cancán o de traje masculino. Sí, la que es finita. De traje masculino. Bueno, capaz que le agrega otro gustito. No usada, no. Claro, no usada. Claro, como dijeron ahí, si está limpiada. Esa es, en lugar de ciguata, es cipata. El café cipata es ese. Muy, muy, muy bueno. 500 euros. Bascar. Sí, en Kenia también, que es donde están los maratonistas. Así que podrían dar. Bueno, fijate que está ya filtrando y el olorcito... Y no necesitas agregarme el azúcar. Ay, qué rico. Ya te digo, eso es cuestión de gustos. Yo aconsejo, por ahí la gente que está acostumbrada a tomar con azúcar, que vaya bajando la dosis diaria de lo que es el azúcar. Y si no pueden, tratar de degustar el primer sorbo de café sin ningún tipo de agregado. Para que por lo menos puedan sentir el sabor real del café. ¿Tener esto en tu casa, digamos, no es muy caro? Este sistema, justamente por ahí es medio difícil de conseguir. Sí, es muy específico para vos. Pero si vos te pudieras armar algo similar, digamos... Vos tenés algo similar a lo que es el ario este, que es de Japón, que lo conseguís en el supermercado, que se llama Melita. Es muy parecido, es de plástico y conseguís los filtros. Sí, sí, sí. Lo hacés directamente sobre la taza o una jarra en tu casa y tenés un café. Si vos en tu casa sos maníaco de esto, digamos, tenés estas cosas. O solo las cosas para trabajar ya te copaste. Tengo, tengo, tengo en casa y ya te digo, si me hago café me tomo mi tiempo. Si no, ya te digo, estoy tanto tiempo en el trabajo que suelo tomar muchísimo café. Claro, es como llevarse el trabajo a casa, tomar en la casa tomate. Bueno, y te pasa que según la persona a la que le vas a servir un café, podés llegar a pensar, digo, por personalidad o por como lo ves, qué café le servirías. ¿Puede empezar a personalizarse eso? ¿Se entiende? Digo, bueno, mira, para este uno de Kenia, para que uno menos... Depende, por ahí a simple vista no, por ahí puedo deducir por lo que piden. Si me piden un espresso, un ristretto o un cappuccino, bien que es, por dónde viene la mano. ¿Cómo le mejorás lo que él ya te pide? Claro, si una persona se sienta en la barra de marketing y me pide un ristretto, un espresso, ya es una señal de que esa persona viene por el café realmente. Entonces, vos ya sabés que no le agrega, claro, tiene otro valor, no le agrega azúcar, nada, e inclusive podés hasta charlar un poco más de café con esa persona. Bien, vamos a probar entonces... Yo voy a ir sirviendo. Hizo para los cuatro, ¿no? Digo, para que sepan que todos los que están atrás de cámara se van a quedar sin... Que vayan sabiéndolo. Los cordioceros del control están también, mirá, pidiendo uno, mirá. Ah, sí, sí, claro. Ah, mirá, es una buena pregunta la de Mayori, porque él cuando laburó de mozo un tiempo en Tandil, la gente lo llamaba, le hacía así, decía, mirá cómo me conocen, pensaba él, decía, ok, mirá, es verdad que el pueblo es un pañuelo, decía, cada vez que me llaman por mi nombre casi, hasta que alguien le dice, no, boludo, te estás pidiendo un café, te estás pidiendo un cortado, claro, mirálo, mirálo, ah, sí, dale. ¡Ah, igual! Pedía que estar mojito, mirá ahí. ¿De dónde esta seña es traerme un café? ¿Por qué es esta seña? No tenemos idea, ¿no? Creo que proviene más que nada de Italia, que es donde... El ristreto. Claro, el ristreto y el espresso, entonces era una seña que no era, o acá está haciendo una seña y no sabés si es, o un espresso, si es un chico cortado. Entonces, ahí en Italia era como que era la señal y ya sabía todo el mundo que era un café corto y salía al instante. ¿Vamos a probarlo? Y bueno, ahora que me está hermano. Por Dios, qué rico. Yo ya agarro el mío. ¿Se brinda con café? ¿Hay algún, viste, como los que te vienen con el vino, primero Lelo, después esto? Sí, por lo general siempre antes de degustar la bebida se acerca bien la nariz, se pueden tapar la nariz para que se concentre mejor el aroma. Se puede hacer sopaina, viste, que los japoneses dicen que haciendo rudito cuando tomás se siente más el gusto. Para tomar ramen es así. No, pero es re diferente a la porquería que consumimos, básicamente. Oh, qué rico. Bueno, sigan, Che. Después, cuando tienen el café en boca, si lo llevan hacia los costados de la lengua. Acá el café en river siempre. ¿Tienes que lo llevamos a los costados? Si lo llevan el café cuando lo tienen en boca, si lo llevan a los costados de la lengua, van a poder percibir lo que es la parte ácida del café. En el fondo, si tiene algo amargor. Y en lo que es la punta de la lengua, si tiene alguna nota dulce. Qué rico. Es verdad. Hágalo. Cómo de nuevo. Llevas y podés el café por los costados. De la lengua vas a percibir las ideas del café. Mamá, te presento a mi amigo Sebastián. Minny acaba de encontrar novio. Minny acaba de encontrar novio. Qué rico, por Dios. Qué bueno que esté. ¿Lo puedo mojar con la cremona? No, no. Hacelo. Tienes cinco años. De barrio, ¿no? Ya fue de barrio. Yo ya estoy feliz, lo probaste sin azúcar. Ahora puedo hacer lo que quieras. Hacé lo que quieras. Yo ya estoy contento. Después podés hacer lo que quieras. Bueno, ¿cuál es la parte mala para terminar, no? Viste que para ver si es verdad o no esta cosa de, bueno, la adicción al café, hasta dónde puedo hacer mal. Si quizás estos cafés que están más cuidados tienen menos problemas que el café industrial. ¿Cómo viene el tema de la adicción al café? Mirá, el mito de que el café hace mal es así, es un mito. Que vos no dormís también es mentira, ¿no? También es mentira. No, ya te digo, o sea, un café de buena calidad nunca te va a hacer mal, porque es un café que pasa por ciertas aprobaciones para estar en el mercado, ¿sí? Ahora, un café industrial que tiene ya agregados artificiales puede que te caiga mal y te traiga problemas. Pero la realidad es que el café, además, hace bien, previene alzheimer, te mantiene despierto, activo. ¿Y es caro? ¿Cuánto más caro puede ser tomar buen café? No, nosotros tenemos, en margen café, un cuarto de café sale hoy en día 180 pesos. Un cuarto de café. Un cuarto de café en grano o lo molemos en el momento, que te rinde para más de 30 tazas. Bien. Si no sos un, digamos, si no tomás todos los días. Está bien. No, pero en comparación, ya te digo, con algo instantáneo, está a años luz, no se puede comparar. Y yo te digo, yo me tomo más de 10 espressos por día y duermo tranquilamente y no tengo ningún tipo de problema. Bueno, señores, vamos a ir a probar. Están invitados, obviamente, al Market Café, va Sebastián. Lo pueden decir, che, te vi ahí en Monodía. Haceme uno de cibata. Yo voy a ir y voy a hacer así. Eso no, eso no. Y arreglate. Así que gracias, Ebas. Impresionante. Y aquellos que tengan ganas de probar, está bueno siempre probar, ampliar el paladar siempre está bueno.